Conbeima reunió a los Coyaymas y Natagaimas, salió con los conquistadores a atacar al rey Calarcá. Siendo vencido, arrasaron hombres, mujeres y niños. Los pocos que quedaron fueron desplazados y esparcidos de la meseta de Chaparral hacia las montañas. Mi nombre es Nancy Ginés Castro Cárdenas. Yo pertenezco a la comunidad indígena de mi vereda del Escobal y también pertenezco a la Asociación de Mujeres que se llama ASMOES. ¿Qué quiere decir? Asociación de Mujeres del Escobal. A los amigos del Buen Vivir que están aquí en Río Negro y yo con mucho gusto con ellos me integro. A los amigos del Buen Vivir este consejo les voy a dar. Madruguen un poquito porque nos vamos a mojar. Muy buenos días. Hoy le damos gracias a Dios por este hermoso día que nos regala, por este desayuno que nos ofrece aquí la dueña de casa. Y les voy a compartir una oración muy hermosa. Esta oración es en Pijao. Bueno, se las digo así. Punay, punay, macachuca, macaruca, jara. En mi idioma Pijao quiere decir que los dioses de los Pijaos bendigan a la comunidad indígena, la guían por el camino del éxito y el triunfo. Caray, caray, caray. Gracias. Yo era feliz hasta que la muerte vino a rondar. Me arrebató a mi viejito los que alegraban mi dulce hogar. Yo no supe qué fue jugar con una muñeca porque lamentablemente desde los ocho años quedé sin madre. A los veinte años me mataron a mi padre y eso fue en esas guerras que hubieron tan feas. Quedé sin padre, me dejaron sin padre. Y hoy en día pues he luchado mucho para sobrevivir y salir adelante porque desde jovencita quedé trabajando con mis hermanitos y luego seguí luchando con mis hijos. Le voy a decir una copa a mi gobernadora. Yury es una mujer muy humilde y sencilla. Dios la bendiga y me la tenga siempre en esta tierrecilla. Ya con esta me despido de mis amigos del Buen Vivir. No se preocupen por nada que todo, pero todo muy bien nos va a salir. Gracias. Lamento la vida y aquí a aquí. Gracias. Gracias.